El Consejo Directivo aprobó la compra de insumos textiles por un monto que supera los 340 mil dólares y la firma de un convenio con la Fundación Azme Brillar para iniciar un plan piloto de cursos virtuales en los 22 centros de formación. Bajo la modalidad de acción móvil, 133 indígenas de la comarca Gunayala se capacitan en cría de pollos de nencorde, modistería, belleza, cultivo de granos básicos y plátanos. En medio de un encuentro con funcionarios del INADE de Cocle, el director general Samuel Rivera anunció que se reunirá con los sectores productivos de esa provincia para suplir de la mano de obra que requieren. Durante la gira de trabajo también entregó equipos para los cursos de mecánica, albañilería y soldadura, así como electrodomésticos para el albergue de Fenonomé. La discapacidad no es una limitación para capacitarse en el INADE. Lo anterior lo demostró Ángela Velázquez, quien junto a 438 participantes de Herrera y Los Santos, recibieron su certificado en la mega graduación que se realizó en el Centro Regional Universitario de Azuero. Me siento muy orgullosa por mi tercer ciclo más en el INADE. Una herramienta para la vida.